¿Qué ha pasado en Tucumán? Si se puede simplificar, porque la sensación que hay es para muchos hubo fraude, para otros el radicalismo perdió o la alianza Cambiemos perdió y como perdieron protestaron, armaron todo esto para justificar la derrota. Yo creo, Jorge, que el fraude no es un acto en sí mismo, es un sistema. Como tal, es un proceso que abarca todo y que está vinculado a un modelo de gobierno que se da en muchas provincias de Argentina, que no es nuevo, obviamente, pero que en Tucumán se mostró con todo su esplendor en el grotesco y la impudicia de lo que ese sistema puede hacer, que abarca desde la impunidad para hacerse una selfie mientras tiro los bolsones por la ventana siendo candidato, siendo en auto, hasta meter los votos en la urna, hasta animarse a ir al escrutinio definitivo con una bolsa de 2.000 votos y entrar como si fuera a su casa para que los carguen. Pero es un sistema que lleva muchos años en muchas provincias y que se profundiza sobre la base de mantener la pobreza y la indigencia frente a la debilidad de la sociedad. ¿Qué invocan normalmente para estos sistemas? Yo creo que en no menos de 5 o 6 provincias en la Argentina, les importa poco quién va a ser el presidente. El tema es no perder el gobierno provincial. Ahora, ¿esto los tomó por sorpresa a ustedes o, digamos, pecaron de ingenuidad frente a lo que podía pasar en Tucumán? No, José Cano dice que, obviamente, que en las PASO fundamentalmente se produjo algún tema de control o no, pero lo cierto es que además la represión mantuvo el tema, lo puso, lo mantiene en evidencia. Pero Tucumán es Formosa, Tucumán es La Rioja. Si hay 25.000 candidatos, ¿no es cierto?, y tener sistemas electorales que en nombre de la autonomía a vos te arman colectoras, te arman ley de lema que la sacan y la ponen como en Formosa o Santa Cruz, es obvio que el capital político del tipo que maneja la provincia es permanecer él en el gobierno. Después veremos qué pasa con el que cambia arriba. Es más, cambian federalismo por votos. El gobierno nacional, el kirchnerismo, no sólo lo miró con simpatía y complacencia y complicidad, sino que lo alentó. A eso sumarle el modelo con violencia política, que fue lo de Jujuy, ¿no?, donde se creó un estado paralelo prácticamente. Estamos en el siglo XX y estamos hablando como si saliéramos del siglo pasado recién, a la época del fraude. El retroceso en la calidad institucional de la Argentina ha sido fuertísimo y creo que estos sistemas feudales han sitiado institucionalmente el sistema electoral. Ahora, ¿qué va a hacer un presidente? ¿Qué va a hacer el próximo gobierno? Tiene que tener una ofensiva política muy fuerte para que el sistema electoral no solamente juegue en términos del presidente, sino que hay que desarmar los feudos.